Lo prometido es deuda. Uff, que serio me he puesto. ¿Qué tal amigos? Como podéis ver, hoy no me voy a ir de sesión. Hoy estoy aquí, como podéis ver en el título del vídeo, para recomendaros cámaras. Y es que llevo por Instagram prometiendo este vídeo meses y meses y meses y ahora que viene el Black Friday me parece una opción súper súper interesante subir este vídeo. Por eso, si me veis con el pelo corto ahora y a lo mejor más largo en otros vídeos, es porque he decidido adelantar este vídeo para poder subirlo antes del Black. Espero subirlo antes del Black Friday. Y así poderos recomendar cámaras para poder empezar en este maravilloso mundillo de la fotografía y el vídeo. Obviamente el título pone cámaras para principiantes. Yo me sigo considerando un principiante, un fotógrafo amateur, pero creo que pilláis el concepto. Es una cámara para una persona que no ha tocado una cámara en su vida o tiene interés, pero a lo mejor no tiene una cámara propia y quiere empezar con algo que sea bueno, bonito y sobre todo barato. Aunque bueno, lo de barato siempre es complicado en este mundo. He intentado ajustar lo máximo posible los precios a la hora de buscar las cámaras que recomendar. Y es verdad que intenté mirar cámaras que no sobrepasasen los 400€, pero me resultó muy muy complicado. Porque hay mucho producto por menos de 400€ en torno a los 300€ algo, pero son cámaras muy muy pobres en cuanto a prestaciones. Así que he decidido poner el límite en 500€. De hecho de las 5 cámaras que os voy a recomendar, solo una supera levemente los 500€. Y es que es donde más he encontrado cámaras que, como digo, tengan una muy buena relación calidad-precio y sobre todo que os van a durar y os van a dar un rendimiento muy muy bueno. Si veis que miro mucho hacia abajo, porque estoy grabándome con el 30 y a lo mejor no se ve, pero estoy mirando constantemente el móvil porque tengo aquí la chuletilla de todas las cámaras con sus especificaciones, ya que las conocía pero a lo mejor no sabía las principales diferencias como para poder recomendar una por encima de la otra. Así que voy a estar mirando, voy a estar recomendando y al final intentaré quedarme con una. Y es que creo que he conseguido bastante variedad, he conseguido que sean una cámara de cada una de las marcas más famosas del mercado, para que veáis que no soy fanboy de nada, que al final intento buscar cámaras que cada una tiene sus bondades y virtudes, sus defectos, y a lo mejor hay una que esté más orientada a otro tipo de persona, por eso no os voy a decir, esta es mejor que esta o esta es mejor que la otra. Simplemente voy a intentar decir lo buena y cada una, lo malo, y al final diré pues cuál me quedaría yo si tuviera que empezar ahora mismo a hacer fotos y tuviera un presupuesto de 500€. En esta recomendación de cámaras voy a dividir dos tipos de cámaras que hay, las cámaras reflex y las cámaras sin espejo. Si tenéis dudas de cuál es la diferencia entre una y otra, en algunos vídeos míos lo he dicho, o sea, he dicho más o menos por encima cuáles son las diferencias, ya que yo actualmente poseo tanto una cámara sin espejo, que es esa de ahí, y una cámara reflex, que es esta de aquí, que es la que uso sobre todo para fotos. Así que si tenéis muchas dudas o algo, puedo hacer un vídeo en el futuro sobre las principales diferencias entre el sistema reflex y el sistema sin espejo, DSLR o mirrorless. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo, así que vamos a empezar ya con las 5 recomendaciones que he encontrado. Vamos a empezar por el sistema reflex, las dos cámaras reflex que he encontrado a un precio bastante buen y con buenas prestaciones. Empezaré con la marca de mis amores. Nikon, también eres un puto chiquetero, si empezaste con caro. Y es que por un precio de 479 euros, encontré la Nikon D3500. Se trata del modelo más básico de la gama reflex de Nikon, la serie D3000, que ya van por la 3500, anteriormente 3400, 3200, que fue una que pude cacharrear, y la verdad que siempre han sido cámaras con un rendimiento muy bueno, pese a ser la gama de entrada. Y recalco que es la gama de entrada, porque para ser gama de entrada, ya es mucho mejor, por ejemplo, que la gama de entrada de Canon, o la de Sony en su momento, cuando Sony hacía Reflex. Es que esta cámara cuenta con un sensor APS-C de 24 megapíxeles, con una sensibilidad ISO de 25600, y es verdad que aunque por procesador y por tipo de gama que es, no vas a poder forzar muchísimo la cámara, aunque tenga 25600 ISO, es una cámara que perfectamente la vas a poder forzar a ISO 1000, y vas a tener un resultado bastante, bastante óptimo, siempre y cuando tengas una óptica luminosa, claro. Este kit que menciono es el que viene con el objetivo 1855, el famoso pisa-papeles, que bueno, para mí no es tan pisa-papeles, yo estuve muchísimo tiempo grabando con el pisa-papeles de Sony, y me iba genial. Así que es una cámara que para empezar, está muy bien, pero ojo a mi matriz. Si os interesa solo hacer foto, esta es la cámara que más os voy a recomendar, porque al final es una cámara potente, es una cámara con muy buen rendimiento, con un rango dinámico brutal, eso es en lo que Nikon más destaca, que para los que estáis empezando a lo mejor no sabéis que es el rango dinámico, pero vamos, es una cuestión de sombras, de altas luces, y la verdad que esta cámara consigue salvar todo muy bien. Entonces es una cámara muy recomendada si solo quieres hacer foto. ¿Por qué hago este matiz? Porque la cámara para vídeo es horrorosa. A ver, horrorosa no es, da buena calidad de imagen, es una cámara que te va a dar la misma calidad que en foto en vídeo, o sea, una calidad bastante, bastante nítida, pero es verdad que algo que tienen las cámaras Nikon, que hasta las Z no lo han arreglado, es el sistema de enfoque. Evidentemente, enviando cámaras como la de 850 o de 500, Nikon siempre ha tenido un sistema por enfoque muy malo. Mi propia cámara, esta de aquí, la Nikon de 750, para vídeo enfoca fatal, pero cuando digo fatal es que se va el foco a todas horas, y es que utilizo un sistema de enfoque por contraste muy muy antiguo. Y lo peor es eso, que esta cámara, la Nikon de 3500, no sé si he estado diciendo 400, si he estado diciendo 400, corregidme, es de 3500, 3500, es que la 400 la tengo tan, tan grabada en la mente, cuantas cámaras mentiras. Así que bueno, por si acaso. Y nada, lo que os decía, es una cámara que sigue teniendo el sistema por contraste, y es muy mala para vídeo. O sea, si queréis hacer vídeo, es una cámara bastante, bastante paupérrima, teniendo en cuenta que no tiene estabilizador en el sensor, como es de esperar, y tampoco tiene estabilizador digital ni nada, no es que compréis una óptica estabilizada, no vais a poder grabar un buen vídeo en condiciones, y que se vea medianamente estable. Así que nada, esa sería mi primera recomendación. Voy a ir haciendo pequeños cortes, porque la cámara no sé cuánto tiempo puede grabar, o cuánto espacio queda la tarjeta, por si me veis luego un poquito movido. No digas, ay Camilo, te estás saltando el récord, eres un cutre, lo siento, es mi primer vídeo en meditación, ¿vale? El caso, vamos ya con el siguiente modelo, y vamos a por mi mayor enemiga, Canon. En serio, en serio, soy un pudo chaquetero, y mañana le compraré una Canon EOS R, y seré más feliz que una perdiz. A lo que voy, Canon tiene un modelo muy bueno, es el único modelo de estas cinco cámaras que he dicho, que se sube un poquito por encima de los 500, y es que el modelo que vengo a recomendaros, no es el modelo de la gama de entrada de Canon, no voy a recomendar una Canon 4000D o 2000D aquí, son cámaras que tengo mucho respeto hacia esas cámaras, la gente que tiene el presupuesto para comprárselas y no puede más, pues se la compren porque le va a dar muy buena calidad, pero a mí me parecen cámaras muy básicas, muy limitadas, y que al final, si te aficionas, te digo yo que en dos años, si yo con mis 750D, al año prácticamente, ya sentía la necesidad de cambiarla, con esas otras cámaras que enfocan incluso peor que la Nikon, y que la calidad de imagen es peor, porque tiene un sensor mucho más antiguo, pues se va a pasar mal. El modelo que vengo a recomendaros, aunque esté un poco por encima de la gama básica de Canon, yo lo pondré un poco a la altura de la Nikon D3500, y el modelo que vengo a hablar es la Canon EOS 250D, es la evolución natural de la Canon 200D, que es la cámara super ventas hasta hace nada de Canon, lo único que han hecho es meterle vídeo 4K, vídeo 4K, pero 4K reescalado, con un factor de recorte de 2,5, Dios mío, Canon, ¿pero por qué haces eso? Es una cámara que la podemos encontrar actualmente en Amazon, por 584 euros, tened en cuenta que es una cámara super ventas, cámara de folleto en todos los sitios, es una cámara que en el Black Friday, pongo la mano en el fuego, porque se quedará por unos 500 muy muy raspados. Y es una cámara que, pese a que haya hecho estas cosas al principio, me parece una cámara increíble, y digo cámara increíble, porque es la equivalente a la serie que yo tuve, a la 750D, porque Canon de la 750D pasó a la 800, y ahí hizo algo raro, que es que hizo una cámara más pequeñita, pero con las bondades de las anteriores. Wolfo, no me digas que te vas ahora, no te voy a abrir la puerta, te aguantas, me vayas a dar ahora pezuñazos a la puerta. Y es que la Canon EOS 250D, tiene un sensor APS-C, veréis que prácticamente en todas estas recomendaciones, vamos a hablar de sensores más pequeños que el full frame, evidentemente, full frame por 500 euros, es una locura encontrarlo, pero bueno, sensor APS-C es un sensor que a mí me gusta, y me parece lo suficientemente potente y bueno, para darle un uso incluso profesional. A lo que iba, que me enrollo, como veis voy sin guión, la Canon EOS 250D tiene un sensor APS-C, también de 24 megapíxeles, y con una sensibilidad ISO superior a la 3500 de Nikon. Hablamos de 51200 ISO, pero estos valores siempre son muy comerciales, porque al final una cámara, por muy buena que sea, menos que tengas una A7S II, si la subes a una ISO superior a 3200, ya empieza a generar ruido. Pero sí es verdad que es una cámara que respecto a la D3500, van a tener una sensibilidad ISO muy similar, a ISOs altas de 1000, 1600 incluso, van a rendir con bastante, bastante soltura. En el apartado fotográfico, sí es verdad que es una cámara que, a ver, yo no he tenido ninguna de las dos cámaras, las he probado por encima en mi interior trabajo, pero sí es verdad que tampoco he podido hacer una comparativa, pero me he informado en benchmarks que hay, como de XOMAR, y es verdad que la D3400 en cuanto a rango dinámico, lo que hablaba, Nikon en rango dinámico, es que es muy bueno. Está por encima de la 250D, pero es una cámara que tiene lo que yo llamo el factor Canon. ¿Y qué es el factor Canon? Colores muy bonitos de primeras. Y es verdad, yo lo admito, yo ahora soy usuario de Sony y Nikon, y tengo que partirme la cabeza para conseguir colores bonitos. En Canon los tienes de primeras, es verdad que a costar a lo mejor de un procesado un poquito más agresivo, y que luego no tengas tanto rango dinámico con el que jugar, pero sí es verdad que Canon da resultados muy muy bonitos, lo tengo que admitir. Y es un factor a favor de la cámara, porque al final cuando estamos empezando, siempre somos más vulnerables a ver la foto, no gustarnos y decir, bueno, algo para esto. Si es verdad que yo cogía mi cámara, hacía fotos, las veía y decía, hostia, qué bonitos los colores de Canon. Y nada, quitando esto, que bueno, también es una pequeña chorrada, porque al final, si trabajas en RAW, vas a poder editar el color como tú quieras, esta cámara en vídeo le pasa la mano por la cara a la Nikon de 3500. Y es que Canon tiene algo sumamente bueno, y es el sistema Dual Pixel. El sistema Dual Pixel es un sistema de enfoque muy bueno que tiene Canon, que al final es un sistema como híbrido, no solo por contraste, y hace que el enfoque sea muy bueno, tanto en foto como en vídeo. Entonces es una cámara muy muy resultona, y que para vídeo tiene un plus a favor. Es una cámara especialmente recomendada para vídeo, es una cámara con muchas bondades en cuanto a multimedia para esto. ¿Y a qué me refiero? Es una cámara con pantalla abatible, por lo tanto para vlogs va genial, además tiene entrada para micro, lo cual no tiene la Nikon de 3500, por ejemplo, lo que hace que acoplándole un micro, y luego dándole la vuelta a la pantalla, te puedas grabar, pues como me estoy haciendo yo ahora. Simplemente que yo, en esta cámara, pues no le puedo dar la vuelta a la pantalla. Lo mismo estoy desenfocado ahora y haciendo el ridículo. Así que es una cámara muy buena para la gente que quiera grabar cositas, que le quiera dar un uso un poquito más en torno al vídeo, aunque ya he dicho que para foto también va muy bien, y evidentemente no voy a decir absolutamente nada del vídeo 4K de esta cámara, porque no lo vais a usar, pero para nada. Y con esta cámara cerramos el capítulo de cámaras reflex, ¿vale? Ahora vamos a entrar en los sistemas más actuales, más nuevos, que son las cámaras sin espejo. Y voy a empezar con la hermana pequeña de mi cámara, que es la Sony A6000. La Sony A6000 tiene un sensor que se ha usado en la cámara que tengo yo, con la que me estoy grabando, la 6300, se ha usado también en la 6500, en la 6600, en la 6400, en la 6100. O sea, es un sensor de 24 megapíxeles, APS-C, vais a ver que esto se repite muchísimo, y con una sensibilidad de ISO que para mí es la mejor del mercado. Quiero decir, la mejor del mercado en este rango de precio. O sea, en APS-C, me parece que estas cámaras Sony se pueden forzar hasta una ISO muy muy alta, y realmente dan resultados muy buenos. La Sony A6000 es una cámara que personalmente, de forma objetiva, es mucho mejor que las dos anteriores de las que hemos hablado. Se trata de una cámara que actualmente se puede conseguir a 499 euros en Amazon, seguramente baje más de precio, ya que hay modelos mucho más actuales en el mercado. Realmente es una cámara con muchísimas bondades, es una cámara que no tiene estabilidad en el cuerpo, pero sus objetivos de kit suelen venir con estabilizador, lo cual para vídeos va a dar muy muy buenos resultados. Es una cámara ergonómica, pequeñita, es una cámara que supera en todos los aspectos a las anteriores, pero tiene evidentemente un hándicap. Ese hándicap es el tema de la batería, es una cámara que evidentemente la batería, por ejemplo, tú con la de 3500 puedes hacer más de 1500 fotos, con la 250D de Canon también casi 1000, con una A6000 probablemente a las 400 fotos ya no tengas batería. Pero eso siempre se puede solucionar con una batería adicional, que le puedes comprar, o incluso estas cámaras sin espejo, ya vienen con entradas micro USB, por tanto puedes cargarlo con una powerbank. Si es verdad que había gente que decía, no, no te compres Sony porque luego los objetivos son muy caros. Y es verdad, los objetivos de Sony son carísimos, pero lo bueno es que las marcas secundarias, todas, cuando te digo todas es todas, están empezando a hacer montura únicamente de tipo E, que es la montura que utiliza Sony. Entonces, tú encuentras objetivos ahora de Sigma, que son los que hacían objetivos para Canon y Nikon, que ahora fabrica objetivos de todos los tipos, todos los tamaños y todos los precios, para Sony. De hoy puedes conseguirte un Sigma 30 milímetros, ojo, ART, de la serie ART, eso sí, F2.8, pero bueno, sigue siendo luminoso, por menos de 200 euros. Entonces, el tema del precio de los objetivos oficiales, no me parece realmente un hándicap, porque al final son objetivos que van a funcionar prácticamente igual que los nativos, o en algún caso incluso mejor, así que me parece una cámara hiper mega recomendable. Tema de foto, para comentarlo así por encima de esta cámara, por mucho que el diseño no os parezca una cámara de fotos, es una cámara que hace exactamente lo mismo que la 250D o la 3500. Es una cámara con sensor, como he dicho, APS-C, 24 megapíxeles, puede disparar en RAW, tiene una ráfaga bastante más rápida que las otras cámaras, así que me parece un producto muy muy atractivo, pese a que sea un poco más antiguo en el mercado. Los siguientes dos modelos que quedan, son cámaras con un tipo de sensor distinto, estamos hablando ahora de cámaras micro 4 tercios, son sensores más pequeños que la APS-C. Este tipo de cámaras, yo con la mano en el corazón, no me las compraría, o sea, es una cámara que os voy a recomendar, o os voy a decir, porque me parece que son bonitas, que son cámaras con un rendimiento muy bueno, pero a lo mejor no son una cámara para mí, ojo, pero para mí. Así que se podría decir que estas son las cámaras que pondría en último lugar, en mi recomendación, y por tanto también son las últimas que estoy comentando. Y voy a empezar por el modelo que menos conozco, pero me he informado bastante de él, que es la Panasonic GX80. Panasonic, o bueno, por eso me he leado a decir el nombre, porque la gama de Panasonic de cámaras se llama Lumix, la Lumix GX80. Probablemente de todas estas cámaras es la que recomendaría para un único uso, y el único uso que le daría a esta cámara, yo sería para vídeo, sinceramente, ya que si algo muy bueno que tiene Panasonic, es que le mete el vídeo 4K a todas sus cámaras. Y es que además a eso tenemos que añadir que el cuerpo está estabilizado de manera mecánica, el cuerpo está estabilizado, el sensor a cinco ejes, o sea, tiene un estabilizador de sensor de cinco ejes. Es una cámara que para vídeos va a dar un rendimiento increíble, brutal. Si es verdad que, bueno, en este vídeo no estoy comentando mucho temas de tasa de fotogramas, porque casi todas estas cámaras van a lo raso, o sea, ninguna graba más de 50 fotogramas en código PAL y 60 en el TSC, así que son cámaras que, bueno, para hacer cámaras lentas te puedes apañar casi con todas. Tiro un gapo enorme. Pero que realmente no son cámaras dedicadas para esto, para hacer vídeos en slow motion, o algo como lo que yo hago mucho con mi cámara de ahora. Así que esta cámara, como os digo, tiene unas muy buenas prestaciones para vídeo. Si es verdad que su sistema de enfoque no es el mejor, pero tampoco es el que tienes en Nikon, que es que es horrible, es horrible, de verdad. Así que es una cámara que me parece que está muy compensada para hacer vídeo. A ver, en foto también os va a dar un rendimiento muy bueno, pero no es la mejor de todas las que he recomendado. Y es que al hablar de tema de foto, a mí el sensor micro 4 tercios me chirría un poco. Los sensores micro 4 tercios, os hago un resumen, ya haré algún vídeo también explicándolo. Es un sensor mucho más pequeño que la APS-C. O sea, el factor de recorte de estas cámaras creo que es por 2. Entonces son cámaras en las que sí, los objetivos son pequeñitos, son cucos, son cámaras considerablemente más pequeñas incluso. Y es que la calidad es peor, porque hay que multiplicar por 2 la distancia focal. Y evidentemente temas como sensibilidad ISO o diafragma se van a ver afectados. Estas cámaras, por ejemplo, para foto no las recomiendo mucho, porque son cámaras que a ISO 800 ya están generando ruido muchas. Y más en estas gamas tan económicas. Entonces, claro, son cámaras que para foto, por ejemplo, en bajas condiciones de luz, lo vas a pasar cuanto menos mal. Pero eso es verdad que es una cámara que en buenas condiciones de luz te va a rendir. Este en concreto tiene un sensor micro 4 tercios de 15 megapíxeles. Diréis, wow, 15 megapíxeles, que pocos. Espera, 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 evidentemente los megapíxeles son algo que dices, wow, mientras más megapíxeles mejor. Eso no es verdad. O sea, por ejemplo, los móviles de a día de hoy, mi móvil tiene 12 megapíxeles en su sensor principal. Y ahora están saliendo móviles de Huawei o de Xiaomi, que son tres veces más baratos y tienen 40 megapíxeles en la cámara. No todo es cuestión de megapíxeles. ¿Para qué quieres muchos megapíxeles en un sensor pequeño? Porque al final los píxeles van a ser unas cosas así luego, cuando subas la ISO. Así que es una cámara muy buena para vídeo. Yo la recomiendo mucho para vídeo, pero para foto no sería mi primera elección. Y ya para acabar hablaré de una cámara a la que le tengo mucho cariño, la cámara que me gusta mucho solo con verla, aunque es verdad que tampoco me la compraría para empezar a hacer fotos. Así de primeras, quiero decir. Y es que la cámara que me queda por comentar es la Olympus OM-D10 Mark III. Es verdad que la Mark II a día de hoy se puede conseguir a muy buen precio, pero es que la Mark III tiene algo que a mí me enamora. Entonces voy a ir con la Mark III, evidentemente. Por cierto, que no lo comenté. Dios mío, soy un puto desastre haciendo vídeos. La GX80 de Lumix, actualmente en el mercado, se puede conseguir por 468 euros. Por eso os digo, o sea, el precio... Si me hablas que son 400 raspados, diría, ostras, está muy bien de precio la cámara. Pero es que sigue siendo prácticamente igual de cara que la Nikon de 3500, por ejemplo. O que la Sony a6000, entonces... Pero bueno, prosigamos. Lo que decía, Olympus OM-D10 Mark III. Una cámara también con muy poquita resolución en su sensor. Otro sensor micro 4 tercios. Por eso os digo que con esta cámara tengo una especie de relación amor-odio, porque no me gusta su sensor, pero me gusta la cámara. Y es que es una cámara de 16 megapíxeles, poquita resolución otra vez, pero una sensibilidad ISO de 25600, que es el mismo que tiene la GX80, que no lo dije tampoco, como se nota que no me gusta esa cámara. Y es una cámara que te entra por los ojos, o sea, es que solo tenéis que ver el diseño. Es una cámara preciosa, es una cámara bonita, es una cámara que dan ganas de sacarla de casa, que parece una tontería, pero es que muchas veces la mejor cámara que te puedes comprar es la que vas a sacar de casa. Evidentemente no estoy diciendo que el diseño de esta cámara sea un factor relevante para comprarla, pero sí es verdad que al final tengo que reconocer que la Sony A6000 pues no es bonita, o mi A6300, no son cámaras bonitas, lo siento. Es una cámara con muchas bondades también para vídeo, y es por lo que decido analizar esta y no la Mark II. Y es que esta cámara tiene un estabilizador digital buenísimo, o sea, es una cámara que puedes ir con cámara en mano grabando, y es una cámara que va a tener un rendimiento muy bueno en su estabilización. Si es verdad que en algún momento puede dar algún tirón que se vea que el estabilizador es digital, pero es una cámara que si tratas con cuidado alguna cinemática o algo va a ir muy bien. Y para fotos, pues bueno, tres cuartos de lo mismo que la GX80. Me parece un poco mejor que la GX80 para foto, pero no deja de ser un sensor muy pequeñito y que a isos altas, pues os va a funcionar mal. Esta cámara, tal y como la GX80 también, tiene una pantalla abatible, que la verdad, pues bueno, no es ni abatible, perdón, es articulada, estas que se levantan para arriba. O sea, esto. Que para algunas cosas está bien, pero vamos, yo preferiría que se pudiera dar toda la vuelta directamente. Pero bueno, de todas las cámaras que he analizado, la única que hace eso es la Canon EOS 250D. Y nada, ya para acabar, diré el precio de esta cámara, que es lo que debería decir al principio, porque es lo que os interesa, una cámara buena, bonita y barata, o sea, barata, que vea el precio y diga, vale, me llama la atención, sigue hablándome de la cámara. Y es que la Olympus OM-D10 Mark III actualmente, me cago en todo, he hecho la captura mal. Se puede llegar a conseguir por 500 euros. Es verdad que en Amazon estaba en 520, y 550, pero he llegado a verla en Bisanta, por ejemplo, en 500 raspados. Así que esta a lo mejor también haces un poco de trampa como la 250D de Canon y se suba un poquito de precio respecto a las otras. Y como dije al principio del vídeo, si es que no lo he cortado por medio, voy a hacer un pequeño ranking de todas las cámaras que he dicho para deciros, la que es para mí la más recomendable, la segunda, tercera, cuarta y quinta, aunque bueno, la quinta ya os haréis una idea de cuáles. Y es que la cámara que yo recomendaría, pero sin pensármelo ahora mismo, sería la Sony A6000. El sistema sin espejo ha venido para quedarse, es el nuevo sistema. Todas las ópticas están saliendo prácticamente para las cámaras sin espejo. Y por mucho que sea una cámara 2014 que ya tengo un tiempo en el mercado, sigue teniendo un rendimiento increíble. Y es que para ponernos en contexto, la Sony A6000 es mi A6300, pero recortada en algunas cositas. Porque sensor es el mismo, procesador recuerdo que era el mismo. Y es que perdía cosas como el tema de los perfiles de colores. O sea, en esta cámara, la A6000, no tengo perfiles como el Cine 2, el S-Log 2, para poder editar el color del vídeo. Así que es una cámara que, claro, es mi cámara, pero más recortada. Y si yo con mi cámara tengo un rendimiento en foto increíble y en vídeo estoy más que satisfecho, la A6000 me va a parecer una cámara hiper mega recomendable por el precio que tiene. En segundo lugar, aunque os vaya a extrañar, voy a decir la Canon EOS 250D. Como he dicho, se va un poquito de precio respecto a lo que he establecido, pero me parece que es una cámara que en conjunto es tan completa que a mí me compensaría pagar un poquito de más por ella. Y es que a mí me enamora el tema de la pantalla abatible, que sea táctil, que el sistema de enfoque en vídeo sea tan bueno, porque la 250D no deja de ser la cámara de la marca más famosa del mundo y evidentemente todo el sistema de ópticas que hay es para aburrir y evidentemente a precios súper buenos algunas, son 50 milímetros en Canon. Yo creo que es el más barato que puedes conseguir en el mercado. Así que me parece un puntazo a favor también a la hora de comprarte un equipo. Así que la 250D me parece una cámara muy buena, muy recomendable y es que como os digo, yo empecé con esa serie, entonces cómo no la voy a recomendar también. En tercer lugar pondría la Nikon D 3500 con el asterisco de si solo queréis hacer foto, porque si queréis hacer vídeo no la pondría en el tercer puesto ni de coña. Y es que es una cámara que para fotos va a rendir muy bien, si os gusta hacer fotos vais a tener batería para aburrir, no os vais a tener que preocupar por eso, vais a tener un rendimiento buenísimo en cuanto a nitidez, en cuanto a rango dinámico, son cámaras que si yo tuviera que tener un segundo body de Nikon me compraría pues alguna de ese estilo, alguna PSC de Nikon porque sé que para fotos y es solo para fotos me va a rendir genial. Y en cuarto lugar colocaría la Olympus, la OM-D10 Mark III por lo que he dicho, es una cámara relación amor-odio lo que tengo con esa cámara, pero si es verdad que me parece una cámara que bueno, para vídeo tiene muchas bondades, para fotos se defiende bien, pero no es ni mucho menos una cámara que se pueda comparar con las de arriba. Y en último lugar pondría la GX80 que la he metido en este top porque bueno, me parece que es una buena forma de tener variedad y que al final es una cámara buena, es una cámara que yo incluso llegué a verla muy de oferta y me pensé comprarla para usarla en mis vlogs. Porque es una cámara con un estabilizador muy bueno, una calidad muy buena y es pequeñita, es transportable, pero si es verdad que si me tengo que comprar una cámara que va a ser mi único equipo, no me la compraría sinceramente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido de algo, dejaré todos los links de compra en la descripción y nada, como os digo, si conocéis alguna cámara en este rango de precio que os parezca también muy recomendable, dejándolo en los comentarios para yo a lo mejor añadirla luego en alguna nota y así la gente pueda ver toda la gama de opciones que pueda haber. Así que nada, yo me despido, espero veros en el siguiente vídeo en el que ya me veréis con el pelo un poco más largo, como digo, porque son vídeos del camino del pasado que la verdad han quedado muy bien. Así que nada chicos, que tengáis un buen día y nada, aprovechad el Black Friday. Adiós.